Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Música Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Música 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 Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo Pero junto a ti Pero junto a ti Toda una vida En una vida así Te estaría animando Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida Toda una vida Toda una vida Una vida así Estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Música Toda una vida 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 ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida, una vida así, estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, doy lo bueno, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí, sabor a mí. Estoy convencido que para vivir, es un estorbo el corazón, hay que mentir y hacer sufrir, porque fingir es lo mejor. El que tira la vida a romance, se queda solito, sin una ilusión. Antes, cuando yo quería, todos se reían de mi pobre amor. Ahora que soy diferente, que cariñosamente me dan su corazón. Por eso, del mundo yo me río, y aunque me llame en frío, no vuelvo yo a querer. Es si la mujer es caprichosa, mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Estoy convencido que para vivir, es un estorbo el corazón. Hay que mentir y hacer sufrir, porque fingir es lo mejor. El que tira la vida a romance, se queda solito, sin una ilusión. Antes, cuando yo quería, todos se reían de mi pobre amor. Ahora que soy diferente, que cariñosamente me dan su corazón. Por eso, del mundo yo me río, y aunque me llame en frío, no vuelvo yo a querer. Que si la mujer es caprichosa, mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuyo, porque lo dicta un papel, mi vida la controlan las leyes. Pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuyo, porque lo dicta un papel. Mi vida, la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Ya no estás más a mi corazón, en mi corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Es la historia de un amor, que me hizo comprender todo el bien, 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 todo el bien. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el bien, todo el bien, todo el bien, todo el bien. Que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay, que vida tan oscura, sin tu amor. Es la historia de un amor Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy diferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llame el frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer ¿Yo que le voy a hacer si mi vida es así? Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy diferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llame el frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer Yo que le voy a hacer si mi vida es así Yo que le voy a hacer si mi vida es así Me tienes pero de nada te vale Soy tuyo porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón que es el que siente amor tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se une Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo Que nunca, 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 nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes pero de nada te vale Soy tuyo porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Solamente una vez A ver la vida Solamente una vez Solamente una vez Y nada más Una vez nada más Una vez nada más En mi cuerpo brilla la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Solamente una vez Solamente una vez Una vez Una vez Se entrega el alma Con la dulce y total Y ideal Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar al Señor Hay campanas Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez nada más En mi cuerpo brilló la esperanza La esperanza La esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Solamente una vez Solamente una vez fiesta que canta en el corazón. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, ay, desesperando, y tú, 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 contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo, ay, desesperando, y tú, 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 contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, ay, desesperando, y tú, 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 contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, ay, desesperando, y tú, 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 contestando, quizás, 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 quizás. Te quiero, dijiste. Tomando mis manos, entre tus manitas, de blanco marfil, Y sentí en mi pecho, un fuerte latido, después un suspiro, y luego el chasquido, de un beso febril. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. A veces escucho, un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis noches de infancia, Mi primera ilusión, y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui, hacia esta araña nación, fue lo que hizo el destino, Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 ad a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va y a la muerte me llama y no quiero morir alejado de ti, puertorrito del alma. Adiós, 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 borinquen querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca. Nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar, si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir. ¿Cómo inútil será el quererte olvidar? Sin ti, no hay clemencia en mi amor. Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por mí. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto, si esos labios que adoro, en un beso sagrado, podrán mentir. Y aunque viva prisionera, en mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, un cigarro que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, un cigarro que fumar. Con las barbas de carran, con las barbas de carran, con las barbas de carranza, con las barbas de carranza, voy a hacer una toquilla, para ponerla en el sombrero, del famoso Pancho Villa. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, un cigarro que fumar. Ahí viene la cucaracha, ahí viene por el camino, ya se mira muy borracha, con su botella de vino. Ahí viene la cucaracha, ahí viene la cucaracha, cayéndose en el camino. Que si Adelita se llama la joven, a quien yo quiero y no la puedo olvidar, en el mundo yo tengo una rosa, que con el tiempo la voy a cortar. Que si Adelita quisiera ser mi esposa, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda, para llevarla a bailar al cuartel. Que si Adelita se fuera con otro, lo seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Adelita Que si acaso yo muero en campaña, y mi cadáver lo van a sepultar. Adelita Adelita No lo marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda, mi irremediable dolor No detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Mujer, si puedes tú con Dios hablar Preguntale si yo alguna vez, te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Mira que eres linda, qué preciosa eres Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú Con esos hojasos que parecen soles Con esa mirada siempre enamorada ¿Con qué miras tú? Mira que eres linda, qué preciosa eres Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú Y eres mi corazón por el sol de mi querer Mujer de mi ilusión, mi amor te consagré Mi vida la embellece una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le diste tú Tuyo es mi corazón por el sol de mi querer Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer Tú eres mi sol, eres mi bien, eres mi amor Tú eres mi sol, eres mi bien, eres mi amor Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes, claros, serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes, de mirada serena Dejaron en mi alma Dejaron en mi alma, eterna sed de amar Anhelos de caricias, de besos y ternura De todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes, serenos como un lago En cuyas quietas aguas, un día me miré No saben la tristeza, que a mi alma le he dejado Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré No saben la tristeza, que a mi alma le he dejado Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré Que yo nunca besaré Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo ves a nadie, cielito lindo, que a mi me toca Ay, 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 canta y no lloves Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no lloves Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, vienen bajando De la sierra morena, vienen bajando Ay, 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 ay Desde que supe que Morena es la Virgen de Guadalupe Es bien sabido que Amor de Morena Nunca es fingido Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Amor Estoy solo aquí en la playa Es el sol que me acompaña Y me quema Y me quema Y me quema Cuanto calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mi Es tu pantita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Oh, 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 oh Mi delirio Me estremezco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Ruego que te dé, mi mujer Yo te pude querer con toditita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Diciendo tu nombre y pidiéndote amor Mi ansia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Esta novia mía Esta novia mía será mi tormento De noche y de día no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita Será mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho, mucho te voy a querer Por llevarte hasta el altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho, mucho, mucho te voy a querer Por llevarte hasta el altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía, novia, novia mía Te quiero, oye Mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí, te adoro Mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Tu nombre fue dulce alivio para mi dolor Y yo sé que ya nunca jamás te olvidaré Tú me quisiste, te quiero yo a ti Porque te alejas y te vas de mí Vuelve, ven dulce bien Ven a darme los besos de amor Que sin ellos no puede vivir Mi corazón Te quiero Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí Te adoro Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental 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 Nadie comprende lo que sufro yo Yo canto Pues ya no puedo sollozar Solo Temblando de ansiedad estoy Todos Me miran y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Alma Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado Por lo que era que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú Quien sabe por dónde andarás Quien sabe qué aventura tendrás Qué lejos estás de mí Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar Y no te puedo hallar Para que quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú Quien sabe por dónde andarás Quien sabe qué aventura tendrás Qué lejos estás de mí De mí De mí Tiene tu boca Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas De alegres notas Se mueven tus cabellos Cuando hundas el alma Tu cuerpo es una copia Madre de luz De ciferes Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La viriginal pureza Por eso es tu belleza Que el místico cantó Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De venus De ciferes De ciferes Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La viriginal pureza Por eso es tu belleza Por eso es tu belleza De un místico cantador Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor Perfume del amor Perfume del amor Prefume del amor Pero no drogas De tedios erne Perfume del amor De tifero como un rayito claro de luna, rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino, tú diste luz al cindero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos, ha iluminado mi pobre vida, tú diste luz al cindero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna, rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino, tú diste luz al cindero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño, yo quiero que tú vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios, para que me compades, hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño, yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios, para que me compares, hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quieren más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, te vas porque yo quiero que te vayas. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya, para evitar, que pueda entrar, otro querer, a saborear, lo que es tan mío, si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel, que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di, sería tan grande mi cielo, que en el mismo cielo, me vuelvo a morir, eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas, que cuando me besas, que cuando me besas, eres tan mía, como la playa del mar, si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel, que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di, sería tan grande mi cielo, que en el mismo cielo, me vuelvo a morir, si Dios me quita la vida, antes que a ti. Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizá no espere, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos, nosotros, que del amor hicimos un son maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, nos falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, nos falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. 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 Adiós.